A 100 años de la ordenanza municipal que le dio su actual nombre, la Plaza Italia, una manzana emblemática del Centro de Asunción, está de aniversario. Hoy esta cuadra es utilizada por niños, adultos y adolescentes, como lo explica el actor Charlie Mazzacote, del grupo de teatro Avapalle Rock, que ensaya en la plaza de lunes a viernes por las tardes. No solamente los actores utilizamos este espacio, están los chicos que hacen hip hop, gente que hace zumba, los skaters, es un lugar donde la familia los días sábados se encuentra también la feria agroecológica. La plaza también tiene un valor emocional para muchos vecinos que se criaron jugando en ese espacio y hoy se organizan para cuidarlo. Es muy importante porque en realidad parte de mi niñez pasé acá, con mis hermanos, con los amigos, con los vecinos, entonces la Plaza Italia representa muchísimo para todos los vecinos que estamos acá. Habíamos conformado esta comisión, primeramente, como le digo, el grupo de vecinos, por la inseguridad y para hermosear el barrio y todo eso, y marcar un poco más de presencia vecinal contra la delincuencia, por sobre todas las cosas. Y también hacer un poco extensiva nuestro trabajo como comisión vecinal a la Plaza Italia, teniendo en cuenta que es un lugar en donde asisten mucha gente, adultos mayores, asisten también jóvenes haciendo algunas actividades que ellos saben hacer. Y los niños que permanentemente están acá jugando y nos vemos también como comisión en la obligación de mantener esta plaza. Como su nombre lo indica, la Plaza Italia también tiene un vínculo muy estrecho con las comunidades italianas que se establecieron en la zona con las primeras olas inmigratorias del siglo XX. En ese tiempo, la mayoría de los italianos se ubicaron en el barrio obrero, por eso la mayoría de los primeros italianos son todos serristas, hablando de clubes deportivos, porque se ubicaron en ese lugar. Y casi como una necesidad posterior aparece la Plaza Italia, porque ellos tenían necesidad de una expansión física distinta a la que nosotros teníamos aquí, más parecida a la de Europa, donde ellos jugaban bochas en la calle, por ejemplo. Hasta ahora juegan, y no en un club. Inclusive las primeras despensas que aparecen en esa zona tenían adherida una cancha de bochas. En la despensa. En la despensa, cancha de bochas y tambo para tomar leche fresca. Este vínculo entre las familias descendientes de aquellos primeros migrantes italianos y la plaza se mantiene hasta hoy. Para toda la colectividad italiana, este es nuestro lugar de encuentro, este es el sitio en donde hemos pasado muchos años de nuestra niñez, juventud, y siempre es un lugar de reunión de todos los descendientes italianos y de otras nacionalidades también. Carmen Materi de Huilca, titular de la Asociación de Lucanos del Paraguay, vive hace 50 años en los alrededores de la plaza. Para mí tiene unos hermosos recuerdos. Pues yo me acuerdo que hoy en día no se puede ya hacer eso, abría la ventana y ya le pegaba un grito a mis hijos y ya cruzaban con sus bicicletas. Todos los jueves venía la retreta de la policía y realmente una plaza que tiene un encanto especial para todos los que se criaron por los alrededores. Bellos recuerdos. Esa fue tal vez la función más importante que tenía una plaza que congregaba a un grupo de ciudadanos del mismo origen, atenuar la nostalgia, recordando, hablando, hablando de los que se fueron, de los que van a venir, de los que están, en lo que se convirtieron y cosas así. Hoy, no hay día en que la plaza Italia no sea utilizada por vecinos, estudiantes, trabajadores, que la usan para darse una corta pausa o hasta organizaciones sociales que la utilizan para reunirse. Lo bueno es que hay también como que lumínicas, se puede venir por la noche, es un espacio seguro y bastante también concurrido por las noches como ahora, por ejemplo. Yo vine a merendar y hay gente haciendo arte, gente caminando, a veces veo, vengo de las 8 de la noche y veo padres de familia que le traen a su hijito acá a jugar en el parquecito. Sí, definitivamente tiene que quedarse, mantenerse en este espacio, cumple un rol demasiado importante para la zona. Gracias.